... ...tranquila que allí va, hace también mucho, amigo. ¿Y cuándo volveremos? Ha imperado el principio de la ignorancia... ...que no es más que no tener en cuenta... ...lo que la naturaleza nos está sugiriendo... ...y hemos terminado en la peor de las situaciones posibles. Pero vas a echar de menos esto. Vale, mucho. Es una injusticia que... ...que se tengan que ir. Es una injusticia que no vean futuro. El error ha consistido en que hemos considerado... ...que la naturaleza era un objeto. ...que era un objeto al servicio de la especie humana. ¡Gracias! 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 ... ...